Director de Publicaciones de La Razón, José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, empecemos por la manifestación de nazis que correaron consignas homófobas el sábado en las calles de Chueca. ¿No sorprende un poco que la delegación del gobierno autorizase esa marcha? Porque, según se ha sabido, la policía advirtió que se trataba de nazis, por mucho que ahora la delegación diga que se la colaron, que le dijeron que ya va a ser una protesta contra las agendas 2030 y 2050. Sí, sí, huele todo tal, porque efectivamente la información que tiene la policía no se la queda la policía, la transmite. Por tanto, la delegación del gobierno tenía la obligación de saber que efectivamente dentro de esa manifestación había grupúsculos que eran, en fin, que pretendían más que una manifestación normal y corriente contra la agenda 2030, sino que había grupúsculos que efectivamente eran muy, muy extremistas y que eran de ideología nazi. A mí me parece, esto, en fin, no tenemos todos los datos, pero por lo que nos llega, huele muy mal, porque efectivamente si la policía tenía información y advirtió de que efectivamente dentro de los grupos que iban a estar detrás de esa manifestación podía haber grupos nazis, la delegación del gobierno tenía que haber prohibido terminantemente esa manifestación. Claro, si no la prohíbe se produce y se produce, pues efectivamente una manifestación nazi, al final te da pie, para lo que la señora delegada del gobierno, pues se está haciendo en estos días, que es diciendo que Madrid es una ciudad en la que hay mucho extremismo, en la que hay que reconducir la ciudad, porque claro, como la gobierna Isabel Díaz Ayuso, que es de derechas o de ultraderechas según ella, pues esto es infernal y no se puede vivir en esta ciudad. Claro, si usted hubiera impedido desde el primer momento que esa manifestación se celebrase, porque efectivamente había grupos nazis dentro, no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido. Claro, lo que pasa es que entonces la delegada del gobierno, que bien sabemos que tiene muchas expectativas de ser próxima candidata bien a la alcaldía o bien a la Comunidad de Madrid, pues efectivamente no podría hacer política barata de lo que está haciendo ahora. La verdad es que esta manifestación nazi ha despertado muchas suspicacias. Primero, por la casualidad, qué oportuno, justamente cuando interesa desviar la atención de las apologías proletarras que se están produciendo en País Vasco, homenajes a asesinos como Enri Parot, que aparezcan oportunamente unos nazis homófobos en el centro de Madrid, parece muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que tal como publican ustedes en su periódico, en La Razón, la delegación del gobierno no pidió ese informe previo a la policía, a pesar de saber que el convocante, que responde a las siglas AAC, era un conocido de esos segmentos ultras. No, porque efectivamente, don Javier, cuando uno no se quiere enterar de las cosas, pues no se entera y ya está. Y aquí es más que sospechoso, sobre todo porque el mensaje que rápidamente la delegada del gobierno, que es muy activista del Partido Socialista, más que una delegada del gobierno parece una portavoz del Partido Socialista, pues ha salido rápidamente a decir lo que se esperaba que dijera ella en este sentido. A mí me parece todo muy sospechoso. Yo creo que efectivamente sí que tenían información para haberla evitado, pero claro, es que de esta manera ya, por lo menos un montón de medios que yo diría que son más bien afines, centran toda su artillería en la manifestación de los nazis y no dicen absolutamente nada de los nazis, de los otros nazis, que son los etarras y los proetarras que se dedicaban a tirar todo lo que encontraban a las víctimas del terrorismo, que habían ido a expresar su desacuerdo con el hecho de que se pueda homenajear a un terrorista de los peores, de la peor laia que hemos tenido en este país, por desgracia, como es Enri Parot. Un homenaje al asesino Enri Parot que, por cierto, ni el gobierno central, ni el gobierno vasco, ni la justicia pudieron desautorizar o prohibir. Al final fueron los propios convocantes los que hicieron una maniobra para suspender ese homenaje y multiplicarlo por varias concentraciones, teóricamente, contra la cadena perpetua, que acabaron convirtiéndose efectivamente en altecimiento del terrorismo. Claro. No, pero el problema es que cuando uno es rehén de sus pactos y de sus alianzas y de sus aliados, que el gobierno del señor Sánchez lo es porque está en una alianza con los herederos de ETA, los herederos políticos de ETA, que en este caso son los señores de Bildu, pues efectivamente al final tienes que andar dando vueltas para no hacer lo que debieras. ¿Qué debieras hacer en un caso como este? Que además es muy fácil, lo entiende todo el mundo. No, mire usted, no permitimos ningún acto de apología del terrorismo. Un acto en defensa, llámase como se llame, de un señor asesino que ha asesinado un montón de gente y que se ha jactado de ello y que no se ha arrepentido, un acto, llámese como se llame, de homenaje a este señor, tiene que ser prohibido. Siempre tiene que ser prohibido. ¿Por qué? Pues porque en España ni el terrorismo ni aquellas personas que jalean el terrorismo, por tanto la apología del terrorismo, son delitos, no están permitidos. Y eso se tiene que impedir. Y eso lo tenía que haber hecho el gobierno, la delegación del gobierno, el gobierno central y, por supuesto, los tribunales. Y ninguno lo hizo. Y es una vergüenza de que al final, pues efectivamente, hayan tenido que ser las propias víctimas, que son las ofendidas, las que han sido perseguidas, a las que no se les hace caso en ninguna de las leyes democráticas, entre comillas, que hablan de la memoria histórica y en la que evidentemente tenían que estar las víctimas del terrorismo, porque es demasiado reciente. Y porque además aquí nos acordamos mucho de las víctimas del franquismo y de la guerra civil, pero las víctimas del terrorismo, que son una barbaridad y que las tenemos aquí súper recientes. ¿Qué pasa? Que no nos tenemos que ocupar de ellas. ¿Qué pasa? Que como ha sido ETA quien los ha matado y que los herederos de ETA están gobernando con el Partido Socialista, entonces ya tenemos que olvidarnos. Es un poco vergonzoso todo. Y luego permití que se llegue a esta situación extrema, en la que precisamente se lanzan objetos duros, hasta llaves inglesas, contra los manifestantes, que en este caso eran las víctimas del terrorismo. Eso sí, no decimos nada de eso, de eso no decimos nada. Ahí hablamos solamente, no hablamos de proletarras, hablamos de antifascistas. No son proletarras, son antifascistas. Y los que estaban en el otro lado no son víctimas del terrorismo, son que son fascistas. En fin, es todo un poco una terminología que muchos medios, por cierto, han utilizado de una forma evidentemente programada. Y además de eso, para más en RIC, pues el tema de Madrid. Claro, como estaba la manifestación en Nati, que curiosamente hemos permitido, porque no sabíamos quiénes eran, pues entonces ya lo tenemos perfecto. No hablamos de aquello, hablamos de los nazis de Madrid, que malo de Madrid, porque en Madrid está lleno de extremistas, no hay convivencia posible. Oiga, usted y yo vivimos en Madrid y no vemos que haya tantos problemas de convivencia en Madrid, como dice la delegada del gobierno. Ahora, cuando tú efectivamente permites que unos nazis, que lo son, se manifiesten y digan lo que dicen, pues efectivamente, entonces te están sirviendo a tus intereses directamente. Bueno, ya se ha abierto una investigación acerca de la manifestación nazi de Chueca. Suponemos que de inmediato la Fiscalía abrirá diligencias también acerca de un posible delito de odio cometido por los proetarras que recibieron a las víctimas del terrorismo con llaves inglesas y apedradas. Nada, don Javier, de eso, me apuesto con usted lo que quiera, que contra los proetarras no va a haber nada. Pero si es un delito de odio, ¿no? Está muy de moda. Son pequeñas cosas, eso da igual. A ellos eso les parece una cosa menor. Los que odian son solamente los que les interesan. En fin, esto lo sabemos perfectamente. Bueno, oiga, don Javier, que sí, que de acuerdo, nos apostamos lo que quieras. No va a haber nada contra los proetarras que han ido contra las víctimas del terrorismo. Estos como que no interesan. Vaya, pues me defrauda, me defrauda. Don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Buenas noches, muchas gracias. Un saludo. A ver, señor Garrido.